En el zorro, un 6. ¡La co*** de tu madre, p***! ¿Por qué? No se hacen esas cosas. Bienvenidos a un nuevo video acá en Metal Warrior Games. Hoy, gracias a la gente de Bloomer Team, vamos a estar probando el Ladder of Fear 2023. Este remake, esta reimaginación de este juego de terror que fue bastante, bastante aclamado por la crítica. Porque la verdad que estuvo muy bueno, lo hemos jugado en el canal. Pero bueno, ahora está hecho con el Unreal Engine 5 y promete darnos unos julepes, julepes, julepones. Vamos a jugar la versión de PlayStation 5 y vamos a hacer una primera impresión. Vamos a arrancar a jugar un cachitito, a ver qué onda. Y bueno, déjenme en los comentarios si les gustaría que lo juguemos en vivo en Twitch. Así que nada, recordá activar la campanita, suscribirte, dejar un like. Y ahora sí, vamos a darle iniciar. Muy bien, acá arranca Layers of Fear, las capas del mal. Bloomer Team, que están desarrollando también el remake de Silent Hill 2. Así que agárrense muchachos. Estos muchachos hacen buenos juegos de terror, buenas experiencias de terror. Así que puede ser que con Silent Hill hagan algo muy copado. Acá ya estamos en el menú principal. Vamos a ponerle nueva partida. Muy bien. Bueno, acá vemos el faro. Una vez lo tuve todo. Mi paladar estaba saciado. Mi nariz estimulada se espalopeaba lindo. Y su persona venerada. Y un día, se ve muy lindo, visualmente. Pero la maldición y la dolor. Muy bien. Esto lo hemos jugado en el demo, pero el demo te salteaba capítulos. Así que nada. Acá vamos a jugar la experiencia desde el principio. Mira el violín. La verdad que visualmente ya el original se veía muy bien. Solo la versión de VR. La versión de VR. La versión de PlayStation en VR. Estaba muy nerfeada visualmente. A diferencia de lo que era el juego original. Era casi injugable, debo decir. Por eso no subí video de la versión VR. Porque si no tenés nada bueno que decir de algo. Mejor no digas nada. Pero nada. En comparación con el juego base. Original se veía muy bien. Y este la verdad que. Nada. Vamos a ver como. Como exprimen el Unreal Engine 5. En el demo ya se veía muy bien. Hemos jugado el demo de la versión de PC. Pero bueno. Ahora vamos a jugar ya. Este es el juego completo. Sale mañana. En casi todas las plataformas. Así que. Nada. Tenemos acá. Estamos en como una habitación. Che. Mirá que bien que se ve. La verdad. Es muy copado. Vamos a ver. Que opciones de visualización tiene acá. Modo gráficos. Calidad o rendimiento. Muy bien. Vamos a ponerle el rendimiento. Así anda a 60 cuadros. Como debe ser. Como estamos capturándolo en 1080. Me parece que. Estando. Justamente. En 60 cuadros. Se va a ver bien. En lo grabado. Y también. En lo jugable. Muy bien. Yo prefiero que sea un poquito más. Estable. Total. No tengo un monitor 4K. Para. Para ver todo reservado. Pensé de tu poema. ¡Gracias! Muy bien. Encontramos ahí un. Algo importante. Ganaste un trofeo. Con el R2. Aplicás. Para agarrar las cosas. Ahí podemos ver una foto. Puede ser del hijo. Puede ser del marido. De la señora. Muy bien. Abrimos la puerta. Con R2. Y L2. Perdón. Y el analógico. Del R. Hacemos. Los movimientos. Las interacciones. Dice que acá el faro. Está a mi disposición. Dice que cada semana. Va a llegar. La puerta esta. Está cerrada. Provisiones. O sea. La señora esta. Se vino acá. A escribir. Por lo que veo. Por la máquina de escribir. Competición de escritura. Muy bien. Muy bien. La agencia invita a todos los escritores. Interesados. A presentar su trabajo. Sobre la vida. Y obra de Ilegible. Una de las figuras más trágicas. Y misteriosas. De la historia del arte moderno. Los trabajos podrán presentarse. Hasta Ilegible. El autor del trabajo. Ganador. Tendrá la oportunidad. De escribir un libro. Sobre el tema. De nuestro faro. Preparado especialmente. Para esta ocasión. O sea. Me parece que ella. Ganó. El premio. Y por eso vino. Al faro para escribir. Acá hay una nota. Pero no se puede abrir. Abramos la tapuer. Ahí está. Puerta cerrada. Bueno. ¿Qué? Mi casa está en tu disposición. ¿Mi arco? Bueno. Está un poquito mugriento. ¿No? El faro. Pero bueno. Mira. Tenemos un lavarropa. Lavarropa manual. ¿No? Ah, no, no. Acá tenemos. Una. Una. Un felpudo. En la bañera. ¿Por qué había un felpudo en la bañera? Soy la última mamá. Lisiado o no. Me gusta cuidar de mí mismo. Deberías centrarte en mí. Me muero de ganas de leer. Este libro. Te quiero. Ilegible. No sabemos el nombre. Muy bien. Es como que le hicieron una introducción nueva. ¿No? A toda la historia. Y acá. Podemos abrir esta tapuer. Para ir al faro. No sé si atender el teléfono o huirá al faro. A verga. Hola. Está un poquito desacomodada la cosa. Eso fue rápido. Sí, estoy aquí. Estoy muy feliz de escucharlo. Ahora, ¿estás apurando? ¿Qué? Eh, ¿me está apurando ya? Debes entender, señora. Es importante que comience tu trabajo lo pronto como posible. La está apurando, ¿eh? Que cumple el contrato para escribir el libro. Pará. Ah, chabón. Aflojá un cambio. Aflojá un cambio. Aflojá un cambio. Recién llegué. Me acabo de bajar. Claro, necesito algo para escavear antes de... Vamos a conseguir una botella de vino. ¿No? Nosotros sabíamos que 428 entidades han sido submetidas a la agencia. La entidad que ganó fue sorprendente, para decir al menos. No era un escolar que ganó, ni alguien con la educación adecuada que le daría una comprensión de la vida. Fue un sensacionalista. Y escribía terror. Y... Muy bien. Estaría bueno que te pongas en el subtítulo lo que estás leyendo, porque me parece que te lee la mitad de la nota, el muchacho. Bueno, acá no podemos subir. Está cerrado. Este es el faro. En el demo creo que esta habitación no se podía entrar, ¿eh? Me estaba latiendo el joystick. La puerta sigue cerrada. Bueno, vamos a escribir a la máquina de escribir. Porque si me obligan a trabajar, es terrible. Muy bien. A mí una vez, truce. Es la vida misma. Oya. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Uy, Dios. Hola. Esto no me gusta nada, ¿eh? Se cayó el palo de la escoba. Martis. Muy bien. Esto no está en el demo, ¿eh? Me parece. Tengo mala memoria, ¿eh? Muy bien. Bueno, dice que va a estar lleno de ratas, así que nada. No te preocupes de la rata y vive la vida loca. No, el generador funciona. Viene al pedo acá abajo, me parece. Está bajadita. ¿Qué pasa? Esta bajadita. Está bajadita. Una vez más. Dos ojos y una boca. Es como una calavera. A ver. Es la vida misma, ¿eh? ¡Oh! ¿Flashé o ese cuadro cambió la cara? Y me cerraron la puerta. ¿Flashé o se vio como un cráneo? Detrás de ese cuadro. Yo me vuelvo a mi casa. Es como que no tengo salida del faro, ¿no? Porque todas las puertas están como... Y si, vamos a hablar por teléfono. Hola, policía. Tengo miedo. Mirá, el teléfono a disco, ¿eh? Discado así. ¡De otras épocas! Hola. Hola, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? Y si, tenés que trabajar. Sí, sí, tal cual. Todo, todo justo. Es terrible. Yo, yo estoy tapando un poquito los subtítulos. Me voy a correr un poquito para el costado. No te preocupes, mamá. Este es tu tiempo para hacer tu trabajo. Para vivir tu vida. Bueno, quizás estás correcta. Te quiero mucho, Robertito. Voy bien. Bye, hijo. Te amo. Te amo también, mamá. Mandame una bolsa de falopa, porque... No, no, no. No sé si voy a sobrevivir. Che, no... Uy, ¿qué pasó? Digo, me apareció un coso en la cabeza. Aquí hay unos vinos. Escaviate algo. Escaviate un vinagre. No sé. Un aceite de oliva. Bueno, vamos a escribir. Ahí está. Ahí corre, ahí corre. Vamos de nuevo a la máquina. De coser, de escribir. Taca, 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 taca. Había una vez, Truss. La historia del pintor. Recuperaremos eso. Cada retrato está pintado con el sentimiento del artista y no del sujeto. Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray. Opa. Muy bien. Bueno, esto... Así es como arrancaba el juego original, ¿no? Pero bueno, ahora se ve... El juego original se había re zarpado. Un bozal, mirá. Del siglo II, ¿no? Ahora debo decirle que esto se ve como por cinco veces más, ¿no? Los efectos, mirá, de los vidrios. No, no, déjame ver. Oh, y acá también hay ratas. Dale. Ratas, ebrihuere. Bueno, justamente acá está hablando de las ratas, ¿no? Dicen que no hay señales de las ratas. Recién acabo de ver 40.000 ratas. O sea, lo de control de plaga dicen que no hay ratas. Mirá, acá hay como unas sombras de un teléfono, de una pipa, de unas cosas. Habrá que ir juntando esas cositas. ¡Oh! Vamos a escabearnos un whisky. Está vacío esto. Tiene el culo nomás. Superior Old Borbón Whisky. De 12 años. No he tocado el taller, señor. Justo como pido. No me puedo imaginar el desastre que había adentro. Además, si tanto le importaba esta habitación, debería prestar más atención a dónde deja las llaves. Las he dejado en su despacho. Que pase un buen día. Muy bien, hay que buscar las llaves en el despacho. La señora dijo que ella no entró al taller. Bueno, uy, ya tenemos ahí para ir para abajo. Ahora vamos a ir a revisar abajo. Primero revisemos acá. Primero descartemos el piso este. Acá, mapa no hay, así que estoy apretando los botones. Una paleta. Saqué una captura de pantalla. Muy bien. Mirá la paleta de colores. La paleta de pintar. Porque somos pintores nosotros. Algunos le llaman el nuevo Caravaggio. El triunfo de un artista. El estreno de la galería impresiona a los críticos. Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio. Otros lo comparan con Van Eyck. Y un crítico fascinado que prefiere mantener el anonimato llegó a decir que tiene el espíritu del gran Leonardo. Se vea como se vea, la exhibición fue un gran éxito. El estilo distinguido de... Ha sido aclamado por su combinación única de influencias renacentistas y técnicas más innovadoras. El artista ha asistido al evento acompañado por su hermosa prometida. Engalanganada con su precioso vestido negro. Nos reveló en una exclusiva que la pareja está hecho esperando un... Una criatura, ¿será? O están esperando que le llegue de Mercado Libre un... No sé. Un televisor LED. Me imaginé que te quedarías despierto toda la noche. Así que he hecho un pequeño regalo. Ya sabes, apuesto que incluso Rembrandt se tomaba algún respiro de su brillantez. Y roncaba como el resto. En otras palabras, que te vayas a dormir, tontorrón. I love you. Muy bien. Vieron, soy bilingüe, te le doy con inglés. Pintura. Rosa fuerte, ocre oscuro. Siena, pinceles por 25. Ambientador, 50 paquetes. Manzanas, 10 kilos. Alcohol, 30. ¿30 qué? ¿Litro? Mierda, qué vasca. Había que tenía guita, ¿no? También, ¿no? Mira. Es la vida misma. Acá le diga la fafafa. No, no, no. Esta puerta se abre. La puerta se abrió detrás de mí. Arre que estaba delante, pero no importa. Muy bien. Esta es la cocina de Roberto. Tiene como físicas realistas, ¿viste? Bueno. ¿Podemos ir por arriba o podemos ir por abajo? Yo iría para abajo. Este es... Tenía un baño. Ahí me da el clima afuera, por lo que vemos, ¿no? Mirá, aceite de serpiente. Ustedes se preguntarán que pase algo. Bueno, ya va a pasar algo, chicos. Estoy andando ahí, pero no hace nada. Ya va a pasar, chicos. Los juegos así de terror suspensivos, ¿viste? Esto no es un Final Fantasy Freddy. Tiremos... ...la cadena. De terror como que está ese inodoro. Parece el de casa. No, no. ¿Qué diablos se mataron la lengua? Comparidad de prótesis Aquiles. Una prótesis debajo de la rodilla. ¿Cómo pueden haber cargado... ¿Cómo la pueden haber cagado con la longitud? Porque el chabón este, según recuerdo... Si miran cuando camina de frente... Es como que renguea. Porque justamente le hicieron mal la prótesis de la pata. Porque tiene un problema en la pata, ¿viste? Un collar. Se ve que teníamos un perrito. Lo siento por lo de ayer. Tenías razón. Exageré. Es solo que... No se trata de mí, sino de ella. Todo lo que hago, todo lo hago por su bien. Supongo que siempre he creído que en este mundo imperfecto merece la pena esforzarse por la perfección. ¡Ah! Ahora empiezo a hablar como un padre. Aún así, mejoraré mi carácter. Lo prometo. Hablamos luego. Yo te amo. Como el Spider-Man que tengo que hacer. Yo te amo. Muy bien. Tengo un peluche de Spider-Man que dice así. ¿Qué fue eso? Las ratoneras. Pisé todas las ratoneras juntas. Mira. Hablando de ratonera. Little Beanie y partners. ¿Tienes problemas con las ratas? Llámanos y ya olvídate de ellos. 5, 5, 5, 3, 8, 2, 5. Rápido, eficiente y discreto. Mirá. Es como un mafioso. Que mata a la rata como lo mafioso. Mirá. Veneno para ratas. El chabón creo que tenía un pequeño problema con la rata. Una obsesión, ¿no? Más allá de que tiene ratas en la casa porque ya lo hemos comprobado. Mirá. Un reloj. No marques las horas. Que mi intestino se caga. No, no. No era así. Muy bien. Bueno. Vamos a revisar abajo. Que en el demo no revisamos. Ojo. En el demo subimos para arriba. Así que. Vamos a ir al camino oponido. de donde fuimos la otra vez. Lindo lugar. Me gusta. Yo viviría en un lugar así. Ahí estamos la rata. ¿Ves que hay rata? ¿Cómo me va a decir que no hay rata? ¿Cómo me va a decir que no hay rata? Mirá. Es Kano del Mortal Kombat. Ah. Rey era. Rey griego ese. O romano. Creo que era más romano que griego. Era como un Julio César. Ahí está. Ah. Pero esa rata iba saltando como Naruto, boludo. Iba dejando huellitas locas. Era una rata ninja. Explotó. Explotó el jarrón. Eso creo que fue un pequeño bug. Pero bueno. Puede pasar. Puede pasar. Creo que estaba puesto en el borde para que se caiga. Pero no funcionó. Muy bien. Cartilla escolar. Lectura 5435. Expresión escrita. 4754. Matemáticas 3435. Ciencias salud 5453. Ciencias sociales 4534. Artes 10989. Música 79810. Educación física exento. O sea, claramente era muy bueno en artes, pero en las demás materias era un desastre. Y educación física, ni hablar, ¿no? Un Metal Warrior cualquiera. Que aprobaba las materias boludas porque, nada, eran boludas y las otras se rateaba el colegio. Entonces, no. Directamente yo tenía aceros. No tenía. Pero bueno. Mirá cómo corre. ¡Wipi! ¡Wipi! Bueno, acá abajo no había nada. Solamente un jarrón bugueado. Vamos a subir para arriba. A ver qué encontramos. Esto acá no lo abrimos. Hay como un marco de foto vacío. Estoy hasta las narices de comunicarme por notas. Vivimos en la misma casa. ¡Por el amor de Dios! Ven a hablarme cuando hayas acabado. Antes de irte a dormir. Por favor, Roberto. No puede ser. Muy bien. Tenemos un piano. Y una nota. Una partitura. Se cerró el piano. Che. ¿Soy yo o faltan efectos de sonido? Ahí el piano tendría que haber hecho un plan. Recuerden que estoy jugando la versión previa a la final. Capaz que hay un parche día uno que corrige esas pequeñas cositas. Estoy trabajando toda la noche. No me despierte. La nueva cara a la música. Una noche a la ópera es una noche inolvidable. Puede que no sea famosa aún, pero darle tiempo. La increíble virtuosa multiseccionista dio una sorprendente actuación anoche. Ganándose hasta sus detractores. Estuvo simplemente increíble. No había visto semejante demostración de pasión y energía y habilidad en años, dijo el famoso pianista Daniel Richard. Y no fue el único que era en alabarla. Parece que incluso Anthony Giles, uno de los críticos más duros de mmmm, mmmm, al fina sabía apreciar su talento. Anteriormente, Giles había hecho comentarios negativos sobre el artista. Como para interpretar la música, hace falta algo más que entusiasmo y una cara bonita. Cuando le preguntamos si se arrepentía de sus palabras tras la actuación de anoche, en la mirada del señor Giles brilló una mezcla de fascinación y vergüenza. Y tras presionarla a responder, se le invitó a Yadir, sí, pudimos hablar con la estrella. Mira, él era pintor y ella era música. Mira, un violín. Muy bien. Perfumé. Un perfume, un papel higiénico. El Galactic se estrena en llamas, ¿no? El catastrófico fuego en los nuevos grandes almacenes deja docenas luchando por su huida. La esperada apertura de los grandes almacenes Galactic se convirtió en un infierno cuando el cableado del edificio empezó a arder. Aunque la mayoría de los visitantes lograron escapar a tiempo por las salidas de emergencia, numerosos desafortunados se quedaron encerrados en el edificio sin posibilidad de escapar del incendio. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Se espera que al menos una docena de personas con heridas graves, el dueño del Galactic, Ronald Sullivan, ha guardado silencio respecto a la tragedia de hoy. Otro que Cromañón. Muy bien. Este perfume ya lo habíamos visto. Mirá la cama. Hubo unas ganas de echarme una siestita. Oh, me he hecho una siesta, ¿eh? Esto es un roller bandaje. Un rollito de coso. Acá tenemos el bastón. Tengo chaleco, oíte. Y acá hay una nota en la cama. Lo siento, no puedo dormir. La pierna me volvía a molestar. Aprovecha para trabajar un poco. Te quiero. Seguían mandándose notitas. Mirá. El anillo. Ese no es un anillo de bodas. Ese es mi estudio. Ahora vamos a ir ahí. Che, es bastante turbio el cuadro del Robertito que estaba ahí. Es decir, los cuadros en este juego son muy turbios. Y esta puerta está cerrada. Ahora sí. Vamos a ir ahí. A ver si conseguimos la llave de nuestro taller. Muy bien. Ahí no hay nada. Aquí tampoco. Mmm. Uno debe revisar todo lo que encuentre. Mi querido amigo, déjame preguntarte una cosa. ¿Has perdido completamente en el juicio? Sé que estás pasando por momentos difíciles, lo sé. Por eso he accedido a dejarte estas ilustraciones por los viejos tiempos. Incluso, te entregaré una tarea sin mucha importancia a promósito, pues esperaba que Caperucita Roja fuera algo que pudieras ilustrar hasta con los ojos cerrados. Lo que no me esperaba era que me estrigara semejante esperpento demencial causante de pesadillas para ilustrar un cuento infantil. Para ilustrar, decía, pero no importa. No tengo la más mínima intención de usar esto y me arrepiento de haber aceptado pagar por adelantado. Por favor, deja de actuar como un demente. Tu viejo amigo, Liam Brickstone, editorial Whipple's Tale. Muy bien. A ver qué... Acá está el teléfono, mirá. ¿Hello? ¿Hello there? Unos lapicínculis. ¡Oh! Un trabuco. No, no. Un travesaño. Ahí está la llave. No voy a agarrar la llave todavía. Por las dudas que se active alguna... Un evento... Un evento loco. Acá... Esto estaba. Lo de Caperucita Roja, quiero ver. Dar la vuelta. Che, estaban buenos los dibujos. Un poco perturbadores, sí. Se comió a la abuelita y se comió a Caperucita Roja. ¡Qué hermoso! Yo lo leería, ¿eh? Lo siento. Te compensaré. Esta noche es nuestra. Vamos a hacer... Que sea especial. ¡Lo prometiste! Ahora sí. Agarramos la llave. Y esto se va a empezar a poner turbio, me parece. Esto... La ambientación, obviamente, es genial. Se abrió la puerta y cayó la pelota. ¿Hola? ¿Ahí? Muy bien. Bueno, al parecer... Tenemos un crío. Una cajoneta. ¿Por qué rosa? Porque es un caballo rosa. ¿Nunca ha visto un caballo rosa? Yo tampoco. Pero bueno, lo podés tener de rosa, ¿no? El caballo. No pasa nada. Roberto está acá. Muy bien. Ahí tenemos un zonajero. Otro dibujo. La mamá está con cara triste. El papá está como feliz. Y la nena, parece una nena, está... Está así como con cara de... Uy, los muñecos esos. Mirá cómo te miran. El perro. El perro me está mirando, dirías. Esperá. Muy bien. Esto es re turbina. Tantos cuadros y genera como un... Que tienen ojos y te miran. Mirá ese cuadro que está ahí arriba. Es más turbio. Bueno, se largó la tormentula, ¿eh? ¡Uy! La... Dale. Son las tres y porque suena como veinte veces. Bien. Ahora tenemos la llave acá, así que... Vamos a poner la llave y vamos a ingresar. A ver... ¿Qué encontramos acá? Ah, quiero ver algo. De la mesita esta que marcaba las cosas... Me caí como que está el teléfono. Uy, no. Mejor voy a ver acá. Se viven los truenos. Vamos a hacer... No, esto ya lo vimos. No, esto es privado. Esto es privado. Es el diario de la señora, me parece. De la señora de la casa. Acá hay una silla. Que acá seguramente deben posar los artistas. Y el chabón se pone a pintar desde acá. Y le mira ahí. A ver, abrimme un poco la... No, no, no es así. Muy bien. Esto está cerrado. Acá hay distintos botellas con cosas. Cajones con cositas. Unas medallas locas. Acá como lugares para poner distintas cosas. Con manos... Con pintura, vamos a decir. Por ahora sangre no creo que sea. Puede ser pintura. Y acá hay más cuadritos vacíos. Y a ver, vamos a descubrir la obra de arte. El lienzo está vacío. Perdido. Te lo mereces. Acábalo. Ahí no hay nada. Es como que no... No hay nada pintado. ¡Uy! Hazlo bien esta vez. Ya me empezaron a dejar... Empezaron a aparecer cosas turbias. Esas notas no estaban. Ve, ya cambió todo acá. Escucho voces, ¿no? Reservar la fecha. Estaría encantado de poder disfrutar de su compañía para celebrar la oda el sábado. 9 de junio, a las 2 de la tarde, la iglesia de San Lucas. Perturbiador, ¿eh? Se escuchan unos ruidos. Ya cambió el ambiente. La ventana está abrida. Y entra... Vientecito desde afuera. El cuadro de Dorian Gray de Oscar Wilde. Muy bien. El retrato, ¿no? Sería más que cuadro. Querido y señor, señor y señora, estamos encantados de oír que han aceptado nuestra humilde proposición. Tras discutir las fechas con mi compañero, creemos que... Sería una buena fecha para abrir la exhibición. Necesitamos tiempo para preparar todo. Transportar el piano hasta nuestra galería no va a ser fácil. Un saludo respetuoso a Thomas Catwell, galería. ¿Por qué hablaba así? El mmm es porque no dice ilegible. Fuera de alcance. Y sí, no puedo salir por acá porque soy gordito. Uy, se cerró la ventana. Y acá es donde empieza a cambiar todo, ¿no? Un conejo muerto. Es un gatonejo eso. Ah, y tiene un pajarito al lado. Es un gatonejo. Eso no es un conejo. Acá abre la puerta y cambió todo, ¿no? No, te digo, mirá. Y tenemos un cuadro ahí que te está mirando y te dice... Ve, esto es más perturbador. Justamente que te cambien el contexto de... Decís, ¿qué está pasando? ¿Entendés? A un Jamsker burdo que... Entendés lo que se necesita para hacer una buena pintura. El trabajo no comienza con el pincel. Es como la familia no comienza con el maravilloso. Se comienza con el canvás. Claro, tal cual. Tiene razón lo que dice ahí. Bueno, encontramos un trozo de pintura. Guardémoslo. Tormenta afuera. Tenían árboles bastante cerquita del coso. Acá dice... El primer paso es el más difícil. Encontramos un zapatito con un pie de prótesis. Mirá. Estos cuadros perturbadores. Me encanta porque en el DualSense, en el joystick, sentís la vibración de la pata renga. Como que vibra distinto de este lado. Truc, truc. Te hace como una vibración rara. Cuando das pasos. Es buenísimo. Buen detalle. Pero sentís que la vibración es de un solo lado, no del otro. O sea, del lado rengo. Bart Murillo Serpesur de Pingen. No es importante, sino me lo marcaría para ver. Muy bien. Esto está cerrado. Necesitamos una llave. ¿Estará acá adentro? Es un placar de... Vamos a Narnia. Vení, vamos a Narnia. A ver. La puerta está cerrada. Una mancha de sangre. Y este cuadro medio volcado. Esto es perturbador. Esto es perturbador. Es como un espejo de la otra habitación. Ah, mirá, tira la llave ahí. Es como un espejo de la otra habitación. Es como un espejo de la otra habitación. Pero ahora desapareció la puerta del coso. No te digo que este juego juega con tu cerebro mal. Ah, cuando agarré la llave volví a la habitación de nuevo. Y acá está el coso. Mirá. No, no. Re... Re turbio. Muy bien, ¿a qué encontramos? ¡Opa! ¡No! ¡Jeropa! No sé qué significa. No soy ese round que están boxeando. Nunca lo olvidaré. No, nunca olvides. También, puede ser. Sería I never forget. Bueno. Apareció esta puerta que antes no estaba, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Perturbiador mal. El señor con el niño en el hombro. Estos cuadros son muy turbios. ¿Dónde sacan estas...? Mirálo a San Martín. San Martín tiene un problema con... Como que tiene una cara también. Y hay mugre en el piso. No, no son... Returrio a los cuadros. Escucho unos ruidos raros. Este es como que está tirando mugre. Y la mugre se está acumulando ahí. Es como que cae polvo... Del mismísimo cuadro. Uh, ¿a este qué le pasó? Oh, ¿y esto? Se me chorrió el rinoceronte. Ah, re que era un ciervo. No, mirá la mugre. Te vas dos minutos y el ciervo te hace un desastre en la casa. Terrible. Por eso no hay que darle pinturas a los ciervos. Se cerró la puerta, ¿no? Sí. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué? ¡No! Se me chompeó el piso. Mirá, este es el de Harry Potter. El profesor que tenía la cabeza atrás tenía a Voldemort. Creo que tengo la música para todas las pinturas ahora. Creo que tengo la música para todos los cuadros. Voy a enseñártela esta noche. Te va a encantar. Ilegible. Rotar. No rota. Muy bien. Era una trampa. Era una trampa. Esta madera que obstruía el paso. Está re oscuro esto, ¿eh? Y eso que le subía el brillo. Pasas que está iluminado con la luz de la vela. Ahí está. Ahora sí. ¡Oh! No me dais esas cosas. Debe estar más afilado. Debe estar más afilado. Bueno, tenemos un cuchillo por las dudas para defendernos. El cuadro se derritió todo. Oh, y un cuadro que chorrea sangre. ¿Ve que le dije que esto de a poquito se va poniendo cada vez más perturbador? Ah, no, no. Está chorreando un vinito. ¿Y vamos a escabear? ¿Por qué no? Una palanca. Mirá, el último juego que bajé una palanca así, el muchacho perdió la mano. Bueno, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Hola. Perdona por no haberte escrito en tanto tiempo. He estado hasta arriba de trabajo. Tengo que decírtelo. Tu última carta fue... Mmm, preocupante. Como un poco. No puedo creer que le prendiste fuego a una de tus obras antiguas. ¿Por qué haría eso? Especialmente la dama de negro. No fue un tributo a ella. ¿No? Tengo que decirte, excepto que busques ayuda profesional y pronto. Tú también podrías hablar con alguien. Con todo lo que ha pasado, estoy seguro de que te vendría muy bien. Probablemente. No tenga que decirte que el comprador está más de lo más decepcionado con las novedades. Las piezas nuevas no se están vendiendo, tan bien como las clásicas. Bueno, seguiré buscando. Tú aguanta y céntrate en tu trabajo. Sé que aún tienes el don. Creo en ti. Tu amigo y agente Thomas Caldwell. No lo tengo. No lo tengo, es como que dice él, no tengo el don. Tengo miedo de que venga una gigante de nueve metros y me corte la mano si apretó esto. Bien, no, no pasó, no pasó. Acabará contigo. No puedes luchar contra ella, acabará contigo. La puerta esta está cerrada. Y desapareció el coso y otra vez el cuadro este. ¡Oh, idios! El cuadro de un zorrito. De un perrosor. Otra vez la laucha, ¿eh? Y después me decían de que no había laucha. La puerta no se cerró. Prendimos las velas y apareció un cuatro detrás de la cabeza del cabalo. Cosimos otro trozo de cuadro. Muy bien. En la rata apareció un nueve. En el zorro, un seis. ¡La concha de tu madre, puta! ¿Por qué? No se hacen esas cosas. Me julepí un poquito. Puta madre. No, no, no. Bueno, estaba concentrado. ¡Basta, laucha! Mira cerca. Bueno, tenemos los números. Era... 6, 9, 4. Me parece que será el código. Muy bien. 6, 9, 4. Vamos a poner acá 6. 9. 4. Toma. Bastante fácil el puzzle, debo decir. Bien, y encontramos la llave. Wonder, ganaste un trofeo. Muy bien. Un tro lindo. A ver... Esto está bien. Esto es bueno. Estas son buenas condiciones. Puedo terminarlo. Puedo. Puedo. Necesito. Necesito. Para nuestra familia. No puedes pelear contra ella. Uy, ¿me va a empezar a seguir algo? ¿Para una familia? O solo para ti? ¡Vámonos! ¡Tipa las escalas! Se me cerró la puerta en la cara. Se cayó la botella. Deje de escabear, señor. Acá alguien leía cositas. Acá hay coso. Tengo miedo. ¿Qué color debería elegir? ¿Verde o rojo? Y yo elijo el verde, ¿no? ¡Uy! El verde de sus ojos es rojo de mi pintura. Y vamos con el verde de sus ojos, me parece, ¿no? El rojo es como muy violeto. Vamos con algo lindo. Sus ojos. Bueno. Cambió el camino. Los caminos de la vida. Ahí podemos ver que estamos casados. Scraps of Loss. Ganaste un trolindo. Muy bien. Sueños deformes, dice. Sueños sin formas. Bueno. Hay una sombra loca para ver al candelabro. No me asusten así. Cada vez que te das vueltas cambia algo. Es terrible esto. ¿Puedes escucharla? La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Ella lo quería. Y él estaba metido en sus pinturitas, me parece. Acabará contigo. Yo creo que deberíamos descargar la tocata aquí. La gente no podría concentrarse en otra cosa que no sea en tu música. Sobre nuestra familia, sobre ambos, seguro que Thomas estaría de acuerdo conmigo. Me parece que hay una pelea de egos ahí, entre lo que pintaba ella. Ella acabará contigo. Ella acabará contigo. El pasado es un lastre. Vuelve a conectar con tu pareja, reconstruye tu relación, descubre el placer de tu patrimonio nuevo. Reaviva la llama. No te preocupes, no estás solo. Las relaciones pueden parecer geniales en la gran pantalla, pero el resto de los mortales tienen que afrontar la verdad. Nadie es perfecto. Y ¿sabes qué? Eso está bien. De hecho, muchas parejas han pasado por malos momentos en su vida, día a día en la relación. Eso no hace que sean menos especial. Tan solo hay que trabajar un poco. Aquí estamos nosotros para ayudar. Nuestros consultores, todos los expertos informados en su campo, os ayudará a identificar la raíz de vuestros problemas y solucionarlos a vuestro ritmo. Ya sea por falta de comunicación, problemas de dinero o choque de personalidades. Donde hay un problema siempre hay una solución. Y recuerda, nunca es tarde, nunca, no, no. Muy bien, me estaban vendiendo cosas. La puerta está cerrada. She will be here. Siguen con lo mismo. ¿Qué habrá detrás de esta puerta? Hay como unos atriles, ¿no? Esto. Esto. Uy, se cerró la puerta. Uy, se cerró la puerta. Y allá hay otro cuadro. Unos manchones locos. Cuadros. Muy turbios. Una estatua descabezada. Y una nota en la ventana. Mi amor, tengo una colección nueva. Esta vez menos llamativa. Tenías razón, funciona mejor. Muero de ganas de ver la introducción. Nunca me hubiera imaginado hacer arte contigo. Y él así. Aquí estamos. Es todo lo que quería. ¿Sabés qué? Sí, hay una pelea de egos para mí. Entre que él pinta y ella hace música. No voy a mirar el cuadro ese hasta que... Mirá, hay como un agujerito para guardar cosas. Hasta no recorrer todo y ver si hay alguna cosita más. Está vacío. Y mirás atrás y aparecen cosas que antes no estaban. Mirá, ahora cuando pasa este lado. Se hizo de nuevo vacío. Y ahí aparece el otro cuadro. Qué bien que está hecho, che. Me encanta. O sea, de atrás tiene lienzo. Del lado de adelante no. Y ahí aparecen todos los cuadros, ¿eh? ¿Y ahora? Todos los marcos aparecieron, pero no tienen lienzo. Ahí apareció la puerta. Y ahora la puerta está ahí. No, qué bueno que está. Cómo me gustan estas cosas, estas falopeadas. Entonces, viendo a través de uno de estos cuadros, tiene que aparecer atrás de este. Está la llave. Mirá. ¡Oh! Qué lindo puzzle. Me gustó, ¿eh? ¡No! ¡Reperturbador, loco! Estas cosas que aparecen así me vuelven loco. ¡No! Y hemos llegado a una habitación donde hay una partitura en la pared. Unos cajonitos locos. Otro cacho de pintura. Otro cacho de pintura. 23 de mayo. ¿Cómo es posible que dos personas que una vez se amaron tanto y tan profundamente acaben tan apartadas? Mi marido apenas me habla. Tan solo sale y entra deslizándose de su estudio, trabajando de manera obsesiva en un cuadro sin éxito. Uno detrás de otro. Ya ni duerme conmigo. Noto de que le doy asco, ¿no? La mirada que me echó el otro día. Esa patética y hiriente mirada. Una combinación de vergüenza, culpa y repugnancia. Me he dado cuenta de lo que me he convertido en un monstruo para los ojos de mi marido. Es algo... Algo que una mujer jamás debería experimentar. Aún así, siendo una buena esposa, debo hacer realidad la fantasía de mi marido. Si cree que soy un monstruo, actuaré como tal. No. Se pone perturbiadora. O sea, ahora vamos a tener un monstruo. Mirá, acá tenemos unas notas musicales. Uh, un ciervito. Desapareció el coso. Y hay unas manchas, unas huellas de sangre en el suelo. Unas cosos rotos ahí en el piso. No, 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 no. Se viene el julepe, ¿eh? Se viene el monstruo, ¿eh? Mira cómo se ahoga. Estimados señores y señores, les pedimos amablemente, pero firmemente, que baje la voz durante la noche. Sus problemas matrimoniales, a pesar de ser lamentables, son algo privado y así deberían quedar. No nos concierne a nosotros y menos a nuestros hijos. Por favor, piensen que no todo el mundo es un artista con tiempo libre. Algunos nos despertamos temprano y trabajamos para ganarnos la vida. Necesitamos descansar. Debo advertirles que si esto sigue así, nos veremos obligados a llamar a la policía. Me han firmado vuestros muy cansados vecinos. No. Se ve que se puteaban mucho. Mi hogar es mi castillo. Si me cierro en él, estaré a salvo. Bueno, tenemos una puerta cerrada. Esta está cerrada. Otra rata había ahí abajo. Un cuadro con hongos. Y volvimos a una habitación. Bueno, acá hay que poner una botella, me parece. La puerta se cerró detrás de ti. Y tú jamás volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión. Es como la misma habitación, pero sin los vinos. Dándole vueltas. Desaparecieron los vinos. Y otra vez lo mismo. Dándole vuelta, seguimos en la misma. Y para este lado está cerrada. Dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Eh, ahí está. ¿Qué motiva mi pasión? Ahí encontramos la botelita. Vamos a agarrar esta, a ver. No sé cuál de las dos me conviene. Vamos a usar, vamos a usar el whisky. Uy, me parece que elegimos mal. Tomen mi cuerpo, se alimentan de mí, volviéndome loca. Demasiado rápido para contarlos. No. Son como bichejos. La impresión del artista. Me parece que eso cambiaba dependiendo qué botella ponga, eh. Ahí está, prendemos la luz. Esto es perturbiador, eh. Recuerden activar la campanita, chicos, para no perderse cuando saco videos nuevos. Lo odiaba, siempre sentía como si fuera mi mano. Mirá. Y pinta así. Activen la campanita. Recuerden, chicos, así YouTube les notifica. Y si tenían activada la campanita, chequen porque YouTube se ve que hay veces que la desactiva. Porque, viste, se pone... El pescado ese está vivo. Es como que se olvida y las desactiva para que ustedes la vuelvan a activar. Así que activen la campanita. Eh, no sean guachines, eh. La marisquería de Rondamón. Dice que es una foca. ¿Qué hay una foca o un perro? El pescado que se comió a Roberto. El José decapitado. Y el esqueleto que toca el violín. Fuera del agua. Sí, sí, había un pescado. Pero necesito agua para tirar el pescado. Apareció una chimenea. ¡Uy, Dios! Y más pescado. Están saliendo... ¿Me están revolviendo pescado? No, son todas moscas que están volando ahí. Me encanta. Me encanta el juego. Recuerden que, si quieren, lo jugamos en vivo, en Twitch. Déjenmelo en los comentarios. Y lo jugamos completo en Twitch. Mirá, salimos de nuevo acá. Alguien que fue un gran artista. El nuevo cuadro de Roberto. Es sacado entre las carcajadas de la galería. Lo que presenciamos hoy, pese a estar totalmente vacío en valores artísticos, puede tener valor incalculable como objeto de estudio para los psicólogos. No, el chabón estaba mal del marote. Estas duras palabras vinieron nada más y nada menos que de los Jason Hughes, el afamado crítico de los primeros en apreciar los trabajos de Roberto, cuyos elogios contribuyeron a su espectacular primer éxito. Cuando se batió si dicha crítica fue brutal, considerando los trágicos eventos sucedidos recientemente, Hughes respondió, Como crítico, es nuestro deber criticar el arte, no juzgar al artista. Está bien. El hombre ha pasado cosas difíciles últimamente y obviamente le han afectado. Aún así, si nos quedamos callados fingiendo que esto es aceptable, no estaríamos haciendo ningún favor al artista. Otros críticos fueron ligeramente más considerados que Roberto. Roberto crítico, ¿no? Mirá, el mapamundi. Mirá cómo... Me cae... Me está vomitando en la cabeza. Qué hijo de su madre. Otro fragmento del cuadro, ¿eh? Me falta uno y completo el cuadro loco. El cabalino rampante. Siempre el hecho de que mi nombre no está en la obra de arte más bella. Entonces, ¿te quieres casar conmigo? Mirá, era un anillo de bodas. Parece bastante raro. Encabezado, la sarde se mezcla en una perfección única. En un giro inesperado de su conducta realmente conservadora, Thomas Cadoble organizó una extraordinaria exhibición en su galería. Este es un gran día para mí y para mi mujer, dijo. Durante su discurso de apertura, para nosotros no es solo más que una exhibición. Así es como queremos vivir en nuestras vidas. La música de Brunassa acompaña a mis cuadros de la misma manera en la que ella me acompaña en el futuro. Se rumoría que tras la exhibición, Thomas Cadoble ha llegado a un tipo de acuerdo. Se abre el... ¡Uy! Ahí está. Prendemos la luz porque si no... ¡Cuidado! Dice. Apareció algo ahí, no lo llegué. Esto me parece... En cualquier momento me empieza a correr un bicho. Está cerca, aléjate. No me pees julepitos, ¿eh? Yo no me asusto, yo no tengo miedo. Hoy. Hoy. Yo no tengo miedo. Nada me asusta. Soy inmune. Soy inmune. Tomá. Le cerré. Le cerré la puerta de la cara. Muy bien. Estamos en la cocina. Linen. Alguien puede pintar en una canva de linen. No tengo ninguno. ¡Uh! Lavaron un cuchillito ahí. Como de manera violentada, ¿no? ¡Uy! Bueno, ¿alguno pidió frutas? Podrías, ¿no? ¿Qué es eso? Es un cacho de carne. No. Usé un cachito de piel humana. O una de animal, no sé. No sé qué es. ¡Me suena el despertador! ¡Pará! ¡Pará que estoy... en algo reperturbiador! ¿No me sueles despertador que me hace pegar un julepe? Este es ser Thomas Cadwell, ¿no? Mi amigo. Mi amigo y editor. ¿Cómo de la mierda se arruinaron la lengua? Me gusta porque es un inodoro silencioso, ¿viste? Las trampas de rata. Esto, 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 esto. Lo hemos visto. Ahí se va para abajo. Y acá hemos vuelto al estudio. Mirá, acá empezaron a aparecer cosas, ¿ves? Las fotos. Las notas. Notas. Y acá podemos poner, creo, que el cacho de piel. A ver. Empezamos a pintar. Y se puso todo más rarito que antes. El pasado te atrapa. O algo así. Vamos a dejar hasta acá. Y si quieren que lo juguemos en vivo, ve lo piden en los comentarios. Y obviamente después lo subimos como serie. Y dejamos este como primer capítulo de Lager of Fear. Recuerden activar la campanita. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el próximo video. Mirá los videos recomendados que aparecen acá en pantalla para no perderte nada del contenido que estoy subiendo de impresión 3D. Estamos subiendo la... la serie diaria de la leyenda de Zelda Tiersa de Kingdom, por si no viste los vivos. Y vamos a estar subiendo un montón de contenido, tanto de juegos como de impresión 3D. Así que nada, activá la campanita, suscríbete y dejá unos lindos comentarios. Así forzamos a que YouTube reactive este canal, que a pesar de subir contenido siempre, no lo comparte YouTube. Así que depende de vos ayudarme a que el canal vuelva a resurgir. Les mando un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo video. Recuerda dejarlo en comentarios si querés que lo juguemos en vivo completito. Y después subimos la serie de acá. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Vámonos, pibes!